El Festival de Cine de Cartagena se ha convertido en el escenario propicio para que los nuevos cineastas expongan al mundo su mirada a través de la pantalla grande. En este encorto veremos a una cineasta que promete dar mucho al séptimo arte. Josefine Landertinger Forero es una joven cineasta colombiana que presenta su ópera prima Home, El País de la Ilusión. El largometraje narra la vida de Lila, madre de la cineasta, quien a sus 67 años relata las vivencias ocurridas tras dejar su lugar de residencia para establecerse en otros países. El País de la Ilusión es un documental sobre mi mamá Lilia, una colombiana que salió de este país a sus 23 años, ha vivido en ocho países del mundo y ahora envejece sola en Portugal. Ella en todo ese tiempo no volvió a Colombia y en ese documental yo entablo como un diálogo con ella y le hago muchas preguntas y la más, digamos, importante, la que guía todo el documental es por qué no ha vuelto a Colombia y qué se siente, cuál es su identidad. Entonces es un documental que hace una exploración acerca de la identidad y la pertenencia. El barco de vapor del que yo era capitán hacia el país de la Ilusión. ¿Pero lo que sientes es argentina? No, argentina no. ¿Y Marquesa? También no, no mucho. Por medio de un rastreo de los diferentes episodios de las migraciones, el documental muestra la nostalgia y la interés a que acompañaron a Lila en los diferentes lugares en los que estuvo, trayendo hasta el presente la historia y las anécdotas que reconfiguraron a Lila. La historia es grabada en el presente, entonces yo la acompaño en su día a día, en su trabajo, en cómo ella limpia la casa, pues es una película que se graba mucho en su casa y digamos que a través del presente se invoca el pasado, a través de mis preguntas, miramos también álbumes de fotos, ella muestra sus fotos de dónde vivió, de los países por donde estuvo y es a través del presente digamos que trabajamos el pasado para saber ella qué vivió y eso cómo influye la vida de ella hoy en día. El viaje entre pasado y presente, la historia de la familia, las experiencias de Lila y los lugares, hacen de Home una cinta que vincula a los espectadores con la madre e hija, develando la génesis humana. La relación madre-hija es muy importante, es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? porque grabar una película sobre su mamá y para mí como cineasta que siempre ha trabajado el tema de la migración, pues es un personaje digamos muy especial porque a través de ella yo puedo contar un poco la historia del desarraigo, de qué vive una persona que migra, como sus dificultades, sobre todo en relación a su identidad, entonces digamos que tener ese acceso es un privilegio, ¿no? el acceso a un personaje que no tengo digamos que trabajar esa intimidad sino que ya la hay y bueno y aprovecharlo para poder contar esta historia a mucha gente. Home, el país de la ilusión, ha recibido buena crítica por parte de la industria y cinéfilos que están maravillados por la forma como es narrada esta historia, esperamos muy pronto poder disfrutar de esta película en los cines del país.